y amigos 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 saludos que nos venga a través de las noticias de colón aragüenza y mire cómo están los pescadores al fondo al fondo están los pescadores aquí en aragüenza guaymoreto y también aquí en esta casa hay gente que está pescando este momento inolvidable que pocas personas tienen el placer de disfrutarlo solo los que pues bien en el departamento de colón que se vienen aquí a castilla esta es la laguna de guaymoreto y este es el puente sobre la laguna de guaymoreto que se publica la carretera entre puerto castilla y el río mire ese atardecer mire ese atardecer estas son atardeceres como es en la papada y usted los ha visto aquí en las noticias de colón aquí rodeado de los cerros capiro y calentura por este borde mire qué vegetación y está tan cerca les parece la laguna de guaymoreto un espectáculo de la naturaleza mientras vemos los pescadores que van a cruzar ahí vamos a ver ahí están los pescadores mire qué bonito como se gana la vida mucha gente a esta hora de la tarde están buscando donde trabajar para ganarse la vida y al fondo queda la bahía del río todos nuestros galán de guaymoreto aquí con los cerros y la pibrica aventura aquí el puente hacia por castilla esto no se ha habido de la verdad ya salieron alirnos amigos que avance yo a llevar motor da con motor qué les parece qué les parece por estas y otras razones que usted debe siempre debe seguir nuestras redes sociales tanto en facebook en tiktok en youtube porque presentamos espectáculos mientras aquel pescador va con motor este va miren saludos somos las noticias de corón